Alarma en el Real Madrid. Ceballos, Chuameni y Mendy. Un golpe a la planificación que preocupa al club blanco. El Real Madrid se enfrenta a una delicada situación tras las noticias de lesiones que han afectado a tres jugadores importantes. Si bien el club está acostumbrado a lidiar con contratiempos físicos, lo que ha ocurrido recientemente ha levantado serias alarmas en Chamartín. Dani Ceballos, Ferland Mendy y Aurelien Chuameni han caído lesionados, y aunque hay distintas sensaciones sobre la gravedad de cada caso, la preocupación es evidente, especialmente con Ceballos. Esta cadena de lesiones ha encendido las críticas hacia la gestión de la plantilla y la planificación de la temporada, que ya presenta serias grietas. El caso más grave y el que más preocupa a la directiva es el de Dani Ceballos, quien ha sufrido un esguince de grado 3 en su tobillo derecho durante el partido contra el Real Betis. Las caras largas en las oficinas del Santiago Bernabéu reflejan el desconcierto y la frustración, ya que esta es la segunda temporada consecutiva en la que el centrocampista de Utrera sufre un serio revés físico. Desde el club, las voces son claras. La lesión del año pasado le destrozó la temporada. Esperemos que no se repita, comentan con preocupación. Sin embargo, este optimismo parece más un deseo que una realidad, dado que las lesiones de este tipo suelen requerir largos tiempos de recuperación y rehabilitación. Ceballos estaba llamado a desempeñar un papel crucial en el esquema de Carlo Ancelotti, especialmente tras la salida de Toni Kroos y la cesión de jóvenes promesas como Mario Martín y Mico Paz, lo que ha dejado el centro del campo del Madrid con menos opciones. Esta dependencia de un jugador propenso a las lesiones genera serios interrogantes sobre la planificación deportiva del club y la capacidad para gestionar una plantilla que afronta un calendario extenuante. Esta situación subraya la vulnerabilidad de la planificación deportiva del Real Madrid. Mientras los despachos se llenan de informes médicos preocupantes, en el campo las alternativas comienzan a escasear. La salida de Cruz ha dejado un vacío notable en cuanto a experiencia y estabilidad en el mediocampo, y aunque los jóvenes cedidos como Martín y Paz tenían un futuro prometedor, su marcha ha reducido las opciones en un área que ya enfrenta grandes desafíos. Esta falta de previsión es difícil de justificar, y muchos ya comienzan a cuestionar si el Real Madrid ha hecho lo suficiente para protegerse de este tipo de crisis. Las críticas no solo apuntan a la falta de profundidad en la plantilla, sino también al enfoque del club en jugadores con historiales de lesiones. Ferland Mendy, otro de los lesionados, ha sido un jugador cuya durabilidad ha sido un problema recurrente desde su llegada al club. En esta ocasión, ha abandonado la concentración de la selección francesa debido a un problema en la tibia derecha, lo que siembra dudas sobre su capacidad para mantenerse en forma durante la temporada. La situación de Mendy plantea interrogantes más amplios. Es prudente seguir apostando por jugadores que, si bien son talentosos, han demostrado ser vulnerables a lesiones crónicas. ¿Por qué el club no ha buscado alternativas más fiables? Aurelien Chouameni, otro de los pilares del futuro del Real Madrid, también ha encendido las alarmas tras sufrir un golpe en el metatarsiano del pie izquierdo. Aunque la lesión del francés parece menos grave, la precaución es la tónica en Chamartine. No obstante, lo que preocupa a algunos es la acumulación de estas situaciones a principios de temporada, un periodo en el que los jugadores deberían estar en su mejor forma física. Esto podría apuntar a una mala gestión de las cargas de trabajo o incluso a deficiencias en los métodos de recuperación y prevención de lesiones que el club emplea. A pesar de que desde el club se transmite calma respecto a las situaciones de Mendy y Chouameni, confiando en que ambos estarán disponibles para el importante choque contra la Real Sociedad el 15 de septiembre, la realidad es que este cúmulo de lesiones añade una presión innecesaria en un momento crítico de la temporada. Las dudas sobre si la plantilla tiene suficiente profundidad y capacidad para lidiar con los rigores de una campaña larga y competitiva están más presentes que nunca. Escándalo arbitral en la Liga. Crecen las críticas por presunto trato preferencial al Barcelona y dureza con el Real Madrid. El fútbol español vuelve a estar bajo la lupa, envuelto en una nueva controversia que ha generado una tormenta de críticas en redes sociales. El foco de la indignación esta vez apunta al arbitraje en la Liga, con acusaciones que sugieren un trato preferencial al FC Barcelona y un castigo desproporcionado hacia el Real Madrid. Aunque la temporada apenas ha comenzado con solo cuatro jornadas disputadas, los aficionados y expertos del deporte ya están alzando la voz. denunciando lo que perciben como una grave injusticia dentro del fútbol español. Esta situación se produce en un momento delicado, ya que el escándalo del caso Negreira, un escándalo de corrupción que involucra al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y pagos realizados por el Barcelona durante años, sigue llenando los titulares y manchando la imagen del fútbol español. A pesar de las investigaciones en curso, parece que las decisiones arbitrales siguen generando sospechas de favoritismo hacia el Barcelona, lo que profundiza la desconfianza en la imparcialidad de los árbitros. La sombra del caso Negreira aún no se ha disipado y las dudas sobre la influencia del club catalán en los despachos se mantienen firmes. Los críticos señalan que las estadísticas y las decisiones arbitrales recientes refuerzan la idea de un sesgo estructural. Mientras que al Barcelona se le ha visto beneficiado con decisiones polémicas a su favor, el Real Madrid ha sufrido una mano más dura en cuanto a sanciones y faltas. Las patadas que reciben los jugadores madridistas parecen ser ignoradas o sancionadas con menor severidad, mientras que las faltas cometidas contra los azulgranas son castigadas con mayor rigor. Este desequilibrio en las decisiones ha condicionado el desarrollo de varios encuentros, generando frustración entre los jugadores y aficionados del Real Madrid, quienes sienten que se encuentran en una posición de desventaja constante. La crítica más severa proviene del hecho de que el fútbol español, que ya está bajo escrutinio por los recientes escándalos de corrupción, parece no haber aprendido la lección. En lugar de mejorar la transparencia y garantizar un arbitraje justo, los errores arbitrales, que tienden a favorecer a los mismos equipos, continúan. Esto no solo afecta a la competitividad de la liga, sino que también daña la reputación del deporte en general, aumentando la sensación de que los resultados pueden estar influenciados más por las decisiones en los despachos que por el rendimiento en el campo. Incluso figuras del fútbol internacional han comenzado a cuestionar el arbitraje en España, señalando que las diferencias en el trato hacia Barcelona y Madrid están dañando la integridad del torneo. Si bien algunos defienden que los errores arbitrales son parte del juego, muchos creen que las inconsistencias actuales no son simples equivocaciones, sino parte de un patrón preocupante que beneficia sistemáticamente a unos y castiga desproporcionadamente a otros. En este contexto, el clima de desconfianza hacia el colectivo arbitral sigue creciendo, y no parece que vaya a disiparse pronto. La afición madridista, cada vez más indignada, exige cambios estructurales en el sistema arbitral y mayor transparencia en las decisiones. La percepción de que el fútbol español está manipulado desde las esferas más altas se intensifica jornada tras jornada, poniendo en peligro la credibilidad de la competición. La polémica está lejos de terminar. A medida que avanza la temporada, todas las miradas estarán puestas en los árbitros, quienes estarán bajo una creciente presión para demostrar su imparcialidad y recuperar la confianza perdida. Mientras tanto, las quejas sobre favoritismos y castigos selectivos seguirán alimentando el debate, en un La Liga que parece cada vez más dividida entre sospechas y acusaciones.